En Palma, la misa más temprana será la que se celebre a las 12 del mediodía en la Clínica Roger. Le siguen, ya por la tarde, a las 5 y media, la Residencia de Pensionistas La Bonanova, la Parroquia de Santa María Asunta y la de Son Yatzer. Tendrán misa a las 6 de la tarde las Parroquias de San Agustín, Santa Margarita, la Inmaculada Concepción de Estéblimens, San Felipe Neri, la Inmaculada Concepción de Son Sardina, San Roc, San Antonio de la Platya, San Josep del Termo, San Pío X y San Marçal. A las 6 y media habrá celebraciones a San Nicolau, Inmaculada Cordomaria, San Pere Claver y Nuestra Señora de la Salud. A las 7 se puede asistir a matines en las Parroquias de la Encarnación, Santa Eulalia, Beato Ramón Llull, Santa Catalina Tomás, San Jaime, la Asunción, la Inmaculada Concepción, Santa Teresa de l'Infant Jesús, la Transfiguración del Señor, la Resurrección, San Francisco de Asís, la Santísima Trinidad, la Soledad, Nuestra Senyora del Roser, la Porciúncula, San Joan d'Ávila, Verge de Lluc, Sant Isidre, Sant Antoni Abad y Nuestra Senyora del Carme, del Coi d'Enrabassa. A las 7 y media se celebra la nit de matines en las Parroquias de Sant Pau, la Sagrada Familia, Sant Bartomeu, Nuestra Senyora del Remei, el Sagrado Corazón, Sant Alonso Rodríguez, Nuestra Senyora del Carme de Pórtol i de nuevo en Sant Josep del Terme. Ya a las 8 habrá Missa del Gallo en las Iglesias de Sant Sebastià, Capuchins, Santa Creu, la Purísima Concepción, la Mare de Déu del Socorro, Nuestra Senyora de la Fom de Déu i Sant Bernat, Sant Francesc de Paula, Sant Miquel, Sant Alonso Rodríguez, Cris Rey, Sant Josep Obré i Mare de Déu de Montserrat. A las 8 y media se puede asistir al oficio religioso de Nochebuena en la Parroquia de Sant Jordi y Nuestra Senyora de la Lactancia en el Arenal.